con ustedes en la tarde noche de este sábado para actualizarles de las condiciones meteorológicas vamos a ver todo lo que ha estado sucediendo en el día de hoy lo que está pasando en las playas del norte banderas rojas oleajes sumamente anormales en la playa la encenada en sectores de puerto plata también sobre samaná un ambiente sumamente muy diferente a lo que está sucediendo en la parte costera del caribe miren ustedes estas imágenes que nos llegan por el grupo de whatsapp pero también por el grupo de claudio martínez y clones del caribe estas imágenes la compartí son de samaná inundada totalmente sectores de las terrenas cualmente esta zona miren cómo se ve esto lo comparte huáscar desde puerto plata está este anuncio de banderas rojas es en puerto plata producto de los oleajes anormales que se han estado originando allí miren este río cómo va y esta parte de lo que es la playa la encenada este vídeo que me compartió huáscar que es el director de defensa civil en puerto plata esto es la playa de encenada la zona de estero hondo allí miren ustedes el comportamiento del oleaje pero si usted se da cuenta en este vídeo y es que la playa la encenada si usted la conoce tiene un farallón en la parte norte por eso esta playa es como una piscina natural sin embargo vean ustedes el comportamiento de ese de esa resaca que ha tenido el oleaje cuando llega desde el norte está perturbando bastante el fondo marino y en esta parte que es una bahía lo deteriorado que está el oleaje usted se puede dar cuenta que en el día de hoy esta imagen fue de esta mañana prácticamente nadie ha visitado esta playa y qué bueno que no hayan visitado porque con el comportamiento que tiene el oleaje o que ha tenido el oleaje en el día de hoy las condiciones son muy peligrosas sobre todo para los bañistas aquí hay otra imagen que no comparte huáscar de cómo ese mar de fondo en las playas del norte está sacando muchísima basura que hay en el fondo marino y solamente usted tiene que observar así que la parte norte de república dominicana puerto plata monte cristi samaná maría trita sánchez sector del este macau ver o alto punta cana toda esta parte atlántica con un oleaje muy deteriorado y usted tiene que escuchar las autoridades de defensa civil de cruz roja la policía nacional porque ellos son el cohe de su zona y a ello usted debe de escuchar junto también a la armada dominicana aquí le he colocado esta pantalla con las imágenes que lo compartiera huáscar de este puerto plata y vean ustedes el comportamiento del oleaje este color indica que el olas superior a 10 pies están en esta zona del atlántico y ese mar de fondo producto del sistema de alta presión se está moviendo hacia el sur y por eso es que están estas condiciones en la costa atlántica pero se espera que a partir ya de mañana en la tarde las cosas comienzan a mejorar aunque no del todo porque aunque la costa mejore un poco el oleaje y los modelos indiquen que el oleaje disminuye van a seguir llegando olas peligrosas a la costa atlántica y usted tiene que tener mucha precaución estos son los vídeos que les mencioné de la playa la encenada y este es el aviso que se coloca en esa zona de puerto plata en las playas que tienen oleaje peligroso y que usted como turista como bañista no debe usar y debe escuchar a las autoridades pero en estas pocas horas desde que yo le hice el pronóstico esta mañana a este que le estoy haciendo ya en la tarde noche el atlántico ha mostrado músculos y miren ustedes cómo se ve esta zona ciclogénica aquí al norte de puerto rico 30 por ciento por debajo de un 30 por ciento de probabilidad de que de allí pueda salir un ciclón tropical también aquí se observa otra zona que de haber un desarrollo se estará moviendo hacia lo que es el caribe central o caribe occidental así que hay mucha inestabilidad en esta parte del caribe y el atlántico y por eso ustedes ven que el centro nacional de huracanes ha colocado estas dos mayas donde indica que en los próximos días no se descarta la posibilidad de algún ciclón tropical aquí tenemos a tami sigue su movimiento hacia un atlántico abierto también no es peligro para nosotros sólo esa vaguada que sale de ella que está incidiendo en las condiciones locales así que en estas poquitas horas desde esta mañana hasta esta hora vean ustedes todo lo que ha estado sucediendo en lo que es la geografía nacional pero también desarrollos que se están por generar en la cuenca del atlántico el caribe y el golfo de méxico observemos la imagen satelital veamos cómo se ve el ambiente en el caribe central sigue la vaguada en altura generando inestabilidad y usted puede observar cómo se ve esta parte del caribe así que mis amigos allí en pedernales barahona asua vaní aquí en el gran santo domingo no se descarta que entrada la noche se generen algunas precipitaciones producto de esta inestabilidad que se está originando y estos campos nubosos en el caribe como usted puede observar y se están moviendo hacia el norte lo que indica que todo el suroeste de república dominicana va a tener un ambiente de inestabilidad aquí se ve la zona que el centro nacional de huracanes le ha colocado la malla la que está al norte lo que indica que podría tener este movimiento de haber un desarrollo en los próximos días nuestros hermanos de puerto rico los boricuas siguen recibiendo precipitaciones vea usted el ambiente que ellos tienen a esta hora mucha actividad también en el mar caribe que se estará moviéndose al norte todo esto es una zona de mucha inestabilidad también las antillas menores recibiendo precipitaciones así que todo lo que es la zona de culebra vieque puerto rico san martín isla vírgene británica isla vírgene de eeuu van a seguir recibiendo precipitaciones durante esta noche y todavía mañana se ve un ambiente de lluvias para estas islas así que algunas inundaciones se la van a presentar a ustedes así que atentos a esas informaciones que pueden servirle los organismos de protección civil de estos países después de la medianoche todo luce indicar que el ambiente meteorológico producto de esas condiciones que hay en el caribe se van a estar presentando algunos aguaceros en sectores de la provincia de la alta gracia el seguato mayor la romana san perro de macorís aquí en el gran santo domingo san cristóbal y los pueblos del sur no se descarta como le mostré que también se generen algunos aguaceros en el norte producto de ese viento del norte van a seguir originándose algunas lluvias incrementándose la nubosidad todo luce indicar que estas van a ser condiciones que se estarán presentando entrada la noche y todavía pasada la medianoche o sea la madrugada del domingo se ve este ambiente nuestros hermanos de puerto rico también se observa que ellos después de la medianoche van a continuar con un ambiente de lluvias sobre todo en la parte del caribe porque va a seguir moviéndose de sur hacia el norte toda esa actividad que usted observó y puerto rico estará recibiendo las mayores precipitaciones e inundaciones no se descarta que se puedan presentar en la isla del encanto mañana se observa que el ambiente meteorológico seguirá siendo de lluvias aquí en el área del caribe central república dominicana en la parte norte puerto plata santiago no va a escapar esas condiciones de lluvias de mañana domingo también el este del país y el suroeste la estas herramientas estos visualizadores lo indican que de esa manera se estarían distribuyendo las lluvias para mañana y vean ustedes la isla del encanto cómo estará mañana en la tarde con mucha actividad convectiva también el este de la república dominicana pero ese pronóstico con todos los detalles yo lo traigo mañana en la mañana el pronóstico del domingo también mañana domingo haremos pronóstico de domingo en la tarde que es donde hacemos la proyección yo sé que muchas personas que viven del mar se prepararon porque el domingo pasado le hice la proyección de las condiciones marítimas y yo sé que se hicieron caso a lo que nosotros por aquí por este canal le decíamos no tuvieron pérdida o la pérdida fueron mínimas porque hicieron su plan b así que yo lo espero mañana con el pronóstico de domingo en la mañana y también mañana en la tarde le haré el pronóstico de la semana comparta estos contenidos todavía hay personas que tienen la idea de irse al norte a disfrutar de las playas mañana pero no saben que las condiciones son de anormalidad así que sea usted un multiplicador de estas buenas informaciones esto es información meteorológica de calidad que hacemos para usted para que usted la comparta comparta también calidad y ayude a lo demás maravilloso y excelente sábado termine de pasarla está súper bien bendiciones